En uno de los conflictos por la construcción de la carretera Colquiri-Caracollo, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carretera aclaró que el convenio firmado por el gobernador paseño Félix Pazzi con fecha 16 de marzo fue remitido recién ayer. Luego que la jornada de lunes, pobladores de Caracollo y Colquiri llevaran adelante un bloqueo en la carretera La Paz-Oruro pidiendo a la construcción del tramo carretero que une a estos dos municipios, esto, porque el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, no firmaba el convenio para la construcción del mismo. Estas movilizaciones por parte de los pobladores presionaron para que el gobernador Pazzi finalmente firme dicho convenio, recién la jornada de este lunes 24 de abril, cuando el convenio ya se encontraba listo para la rúbrica desde el 2015. El 2016 le volvemos a mandar el convenio para que sea ratificado, firmado por ellos, el 16 de diciembre del 2016, ya habíamos empezado la obra en junio. En la última nota, reiterando a estas notas que les he comentado, nuevamente el convenio, el 16 de marzo, y es recibido por la gobernación el mismo 16 de marzo. Adjunto a esta última nota enviada por parte de la administradora boliviana de carreteras, se le envió al gobernador el convenio para la construcción del tramo carretero Caracollo-Colquiri, clasificado como red vial fundamental. La autoridad lo firmó con fecha de 16 de marzo de esta gestión. Es que ayer toman las medidas de presión ante las tantas mentiras que le hace la gobernación de La Paz y sus autoridades. El día de ayer, el gobernador Pazzi nos remite esta carta, y por favor quisiera que se fije, nos remite esta carta que nos está mandando el convenio firmado, de la última carta que yo le he mandado con el último convenio firmado, que ha sido el 16 de marzo, pero lo remite el día de ayer a las 14.47. Quedando claro que el gobernador Pazzi no firmó el convenio desde 2015 para la construcción de la carretera, sino recién hasta el 24 de abril por presión de pobladores. El convenio ha sido firmado ayer con una fecha posterior, anterior, ¿por qué? Porque la ABC le ha mandado el último convenio con fecha 16 de marzo del 2017. Luego de una larga espera, para los pobladores de Colquiri, Caracollo, la gobernación de La Paz firma el convenio para la construcción, comprometiéndose a aportar poco más de 5 millones de dólares del total, que suman aproximadamente 39 millones de dólares para dicho tramo. El problema con esto está resuelto, nosotros como ABC garantizamos la continuidad de las obras, las obras están en cronograma. El tramo Colquiri-Caracollo tiene una extensión de 36 kilómetros, catalogado como parte de la red vial fundamental por la actividad que existe en dicho tramo y la cantidad de pobladores que viven en ambos municipios.